La educación es una labor en constante cambio. Por eso, en este capítulo, conoceremos los propósitos y compromisos que construyen y renuevan la educación. El relevo generacional significó para la Universidad Pedagógica Nacional un mejoramiento y fortalecimiento en la planta docente. Creo que fue una apuesta del Consejo pensar en vincular personas relativamente jóvenes para darles la oportunidad de formarse y para que pudieran contribuir a las diferentes unidades académicas. Historias con Futuro. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 8 de noviembre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.